Para mí si el equipo gana es algo que es impagable. Es más, la otra vez lo he hablado con un compañero, un amigo mío. Hablábamos del tema de lo lindo que es ganar. Viste, cada técnico, cada equipo, cada jugador tiene su forma, su librito, como se dice. Pero acá lo importante es ganar.